Vámonos contigo Lupita Madrigal, te encuentras aquí en la Plaza de la Constitución y te escuchamos con tu reporte. Adelante Lupita. Hola Carlos, hola Carlos, Ana Lucía. Bueno pues yo me encuentro, estaba escuchando a mi compañera Jessica Murillo que veía una gran cantidad de personas sobre 20 de noviembre, justamente es en donde nosotros nos encontramos, en la esquina de 20 de noviembre y Plaza de la Constitución. Una de verdad cantidad muy importante de personas las que se están acercando a la Plaza de la Constitución, por ahí de las 10 de la mañana les dieron acceso a las personas que ya tenían esperando desde antes de las 7 de la mañana, algunos de ellos, para poder pasar a la Plaza de la Constitución. Poco después de las 11 les dieron acceso, ingresaron y poco a poco se ha comenzado a llenar la Plaza de la Constitución. Le voy a pedir a Freddy Ramírez que les muestre por favor cómo se ve hacia 20 de noviembre. En realidad hay una gran cantidad de personas que están en este momento entrando sobre 20 de noviembre. En los portales hay unas vallas, en los portales no hay ingresos ahí, sin embargo están ingresando por 20 de noviembre y se ve interminable. Nos dicen que llega la gente hasta la avenida Chamultepec y Zazaga, está llegando la gente en grupos de 100, 200 personas. Muchos de ellos traen una muñequita ya ahora con la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum, como esta que vemos aquí de frente. Quizá Freddy le alcance a ver la muñequita que tienen aquí en color morado. Muchas personas, sobre todo mujeres, incluso que les hicieron su vestido, su banda y que la traen ahora para acompañar a la presidenta. Todavía faltan poco más de tres horas. Estaremos presenciando esta ceremonia de los pueblos indígenas y afromexicanos que le van a dar el bastón de mando. Una ceremonia muy importante con la que se cumple el cometido de los pueblos originarios de darle toda la confianza a la presidenta electa a través de este bastón de mando. Eso lo estaremos viendo alrededor de las seis de la tarde. Ahora mismo la presidenta electa se encuentra dentro del Palacio Nacional en una salutación de los mandatarios que están de visita a la toma de protesta. Dieciséis mandatarios, representantes de 105 países. Este momento de salutación lo está haciendo en su despacho oficial, ahí adentro en Palacio Nacional. Después se va a tomar la fotografía con su gabinete y poco después tendrá una comida y luego entonces saldrá aquí a la Plaza de la Constitución. Para ese momento seguramente serán miles de personas las que estarán llegando aquí a la Plaza de la Constitución y pues estarán totalmente cerrados sobre Pino Suárez, sobre 20 de Noviembre, sobre Madero, la misma Plaza de la Constitución. Gente que viene no sólo de las alcaldías de la Ciudad de México, sino de los municipios cercanos, incluso muchos de otros estados de la República. Quisieron estar aquí para acompañar a la presidenta electa. Unas imágenes muy similares a las que vimos cuando resultó el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando también fue electo hace seis años. Estas imágenes veíamos, pero ahora vemos muchas más personas, sobre todo muchos jóvenes, mujeres sobre todo. Esto es lo que estamos viendo ahora mismo aquí en la Plaza de la Constitución. Mi reporte hasta este momento. Pues muy pendientes Lupita, muchas gracias.